Y a propósito de ese evento histórico que ocurrió hace 42 años en la OEA, cuando en una reunión de cancilleres se adoptó una resolución condenando a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile por graves violaciones a los derechos humanos y la OEA demandó la sustitución del régimen de Somoza, conversaremos con uno de los protagonistas de esta resolución, el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier. En esa reunión, Calderón Fournier era el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica en el gobierno del presidente Rodrigo Carazo. Veamos lo que nos dijo desde San José, Costa Rica, sobre esta histórica resolución de la OEA en 1979. Don Rafael Ángel, en junio de 1979, usted era canciller de Costa Rica y participó en la reunión de cancilleres de la OEA que condenó a la dictadura de Anastasio Somoza por graves violaciones a los derechos humanos y demandó el reemplazo del régimen de Ortega. ¿Cómo adoptaron los cancilleres de la OEA esta decisión histórica? Bueno, mire, yo creo que fue la condena más grande que se ha hecho en la historia contra un régimen, en este caso el régimen de los Somoza en Nicaragua. No recuerdo que haya habido otra más fuerte y fue tan importante la condena continental que al mes cayó la dictadura. En esa reunión, el canciller de Panamá, Juan Antonio Tak, le cedió un asiento en su delegación al padre Miguel Descoto, que era parte del grupo de los doce del Frente Sandinista y era el canciller de la Junta de Gobierno que en ese momento estaba establecida en Costa Rica y en la lucha en Nicaragua con las guerrillas del Frente Sandinista. ¿Hubo alguna objeción para la participación del delegado del Frente Sandinista en la OEA? No, no la hubo porque él no fue acreditado como delegado del Frente Sandinista. Para cumplir con las partes legales, él fue acreditado como miembro de la delegación de Panamá y Panamá como país soberano podía integrar su delegación con las personas que nombrase. Entonces, él fue miembro de la delegación de Panamá y en esas condiciones fue el que pudo entrar y que pudo tomar la palabra también en la reunión. En ese momento, ¿qué países lideraban esta reunión? Es decir, usualmente se señala a la OEA de ser un vehículo, un instrumento de la política de Estados Unidos. Los países latinoamericanos, ¿qué peso tenían en este debate sobre la crisis de Nicaragua? Bueno, mire, hablemos un poco, Carlos, para que recordemos que esto es hace 42 años, pero fue algo tan importante que todavía lo tengo fresco. Mire, recordemos cómo estaba la situación de América Latina en ese momento. Prácticamente la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban bajo la bota militar. Es decir, los únicos países que no teníamos un régimen militar gobernándonos éramos México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y República Dominicana. Y estos cinco países fuimos los que lideríamos precisamente la resolución, el proyecto de resolución para llegar a convencer al resto. Sí tengo que decirle que los Estados Unidos apoyaron fuertemente esto. No lo estaban haciendo al principio, Carlos Fernando. Esto es algo muy interesante lo que ocurrió. No lo estaban haciendo al principio. Así tan decididos me refiero. Pero en eso, en media reunión ocurre el asesinato de uno de los periodistas de la televisión más renombrados en Washington y de más fama en ese momento en Washington. Usted recuerda cuando la Guardia Nacional tomó al periodista, lo tiró al suelo, el rendido y ahí mismo lo acribillaron. El periodista Bill Stewart. Bill Stewart era. Eso pasó todo, toda la noche en Washington. Deben haberlo pasado en el noticiero siete, ocho veces. No sé cómo la persona que filmó pudo llegar, mandar eso a Washington. Washington. Fue tal lo que la reacción que hubo, que al día siguiente, saliendo el presidente Jimmy Carter con su secretario de Estado, Cyrus Vance, hacia Corea, viajaban, mandaron entonces a Warren Christopher, que era el segundo, el secretario de Estado adjunto al Frente Delegación, de la Delegación Americana, y se veía definitivamente una instrucción muy clara de que los Estados Unidos tenían que lograr esa condena. Y entonces fue muy importante el apoyo de los Estados Unidos porque la condena se da con los votos exactos. Había que lograr dos tercios de votos y logramos dos tercios de votos. Por supuesto, se opuso el régimen somocista, se opuso Pinochet, se opuso Stroessner. Es que vean cómo estaba la situación en esos momentos en nuestra América Latina, ¿no? Se opusieron Guatemala y Salvador. Hubo un caso interesante en Honduras. El cancillero hondureño firmó la resolución. Nosotros entramos con dieciocho votos, no con diecisiete. El cancillero hondureño firmó la resolución. Ahora, el detonante, la dictadura de Somoza tenía, era una dictadura dinástica, tenía décadas de estar en el poder. Pero el detonante de esta crisis es la crisis, es la represión, la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. En septiembre de 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho un reporte, un informe sobre el genocidio, el bombardeo a las ciudades y las atrocidades perpetradas por la dictadura. Ese es el elemento detonante. Sí, así fue, no hay duda. Ahí es donde usted lee la resolución. Es una condena precisamente por la violación constante de los derechos fundamentales del ser humano, de los derechos humanos. Eso es clarísimo, ¿no? Es decir, ese es el detonante, sin duda alguna. En ese momento, ¿había algún debate o posterior sobre el asunto de que si esta resolución de la OEA es una afectación al derecho de Nicaragua, en este caso de la dictadura de Somoza, apelando a su soberanía nacional, a su autodeterminación, el que otros gobiernos están deliberando sobre esto? La gran mayoría, y los que hemos defendido siempre el tema de los derechos humanos, consideramos que la defensa y la lucha por los derechos humanos no tiene, por supuesto, nada que ver con la intervención en asuntos internos de otro país. Esto está por encima de cualquier principio de no intervención, porque primero que nada está el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales del ser humano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta semana dijo que en Nicaragua, además de una grave crisis de derechos humanos, más de 320 asesinatos en la impunidad, decenas de miles de exiliados en su propio país, centenares de presos políticos. Hay también una ruptura al orden constitucional y está convocando a una reunión el próximo martes para aplicar o abrir la discusión sobre la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana. ¿Qué implicaciones tiene el que el secretario general diga que el régimen de Ortega hoy es una dictadura? Bueno, es que realmente a todos nos tiene sorprendidos como ha venido actuando en los últimos años. Si uno, nos retrotraemos cinco o seis años atrás, había ido a elecciones y había ganado las elecciones limpiamente, allá un poco más, hace diez años, y tenía un apoyo popular importante, y Nicaragua estaba empezando realmente a consolidar su democracia. Y de pronto, pues estamos viendo lo que ustedes están sufriendo, y nosotros como vecinos, y en el caso particular mío, que usted sabe que yo nací en Nicaragua y que le guardo a Nicaragua un cariño inmenso. Es la patria que recibió a mis padres en el exilio y que me permitió nacer allá, y siempre le he tenido un cariño muy especial a Nicaragua. Y nos duele ver este sufrimiento del pueblo nicaragüense y estas actitudes extremas. O sea, el mundo entero, exceptuando los extremistas, estamos condenando el que tengan a todos los candidatos presidenciales de la oposición encarcelados. Eso realmente nos golpea que haya más de un centenar de presos políticos. Es decir, esto no es aceptable, y yo espero que la OEA tenga una resolución fuerte para defensa, una vez más, de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Como ha dicho usted, la condena a la dictadura de Somos ocurrió hace 42 años en otro contexto. ¿Hay alguna lección histórica que puede sacar hoy América Latina, el sistema interamericano, sobre esa dictadura, frente a esta nueva dictadura de Ortega, que va a estar en discusión el próximo martes en la OEA? En aquel entonces, a mi juicio, funcionó el sistema interamericano. Tan funcionó que un mes después de la condena esta tan terrible cayó el régimen sodomicista. Ortega le diga que esta convocatoria es un acto de injerencia. ¿Tendrá esto resonancia en el concierto de América Latina hoy, de quienes se van a reunir en la OEA el martes? Vuelvo a insistir, el respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier principio de injerencia en asuntos internos. Eso está primero que nada. Eso está por encima de todo. ¿Cuál es la posición del actual gobierno de Costa Rica en esta crisis, en este debate que se llevará a cabo el próximo martes? Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos. Recuerden que yo soy parte de la oposición, no del gobierno. Sin embargo, he visto con mucho agrado cómo condenaron la detención de Cristiana Chamorro y cómo han estado en esto solidarios con el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Con todo gusto, a sus órdenes, Carlos Fernando, y mi respeto y aprovecho para enviarle mi cariño de siempre al pueblo nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.